La Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, consideró que la reunión con el Secretario General del Gobierno, Héctor Serrano, y cuatro delegados del Distrito Federal fue muy productiva, porque se acordó la instalación de mesas técnicas para discutir los criterios y polígonos donde se va a instrumentar la Cruzada Nacional contra el Hambre. Al término de la sesión de trabajo que sostuvo con los delegados de Álvaro Obregón, Leonel Luna, de Gustavo Madero, Nora Arias, de Ixtapalapa, Jesús Valencia y de Tlalpan, Marisela Contreras, la titular de la Sede Sol dio a conocer que se va a analizar los criterios de aplicación de la Cruzada y una vez que se logren consensos, se firmará el Acuerdo Integral para el Desarrollo Social Incluyente, Cruzada Nacional contra el Hambre y con el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. Robles Berlanga mencionó que existe la preocupación por el blindaje de los programas de la Sede Sol, por lo que trabajarán de la mano con el jefe de gobierno y con los delegados para transparentar su aplicación. Reiteró que la Sede Sol va a trabajar con los delegados del Distrito Federal en las mesas técnicas, pero señaló que el acuerdo se firmará con el jefe de gobierno capitalino. Mencionó que la inversión que destinarán los programas que convengan en la Cruzada Nacional contra el Hambre se definirá en las mesas técnicas con los jefes delegacionales, aunque consideró que se apoyará a más de 100.000 habitantes en pobreza extrema y con carencia alimentaria. Finalmente, al ser interrogada sobre las necesidades planteadas por algunos delegados en cuanto a la creación de infraestructura urbana, la funcionaria federal enfatizó que la Cruzada está dirigida a combatir el hambre de los mexicanos, que se encuentran en pobreza extrema y carencia alimentaria. Es una estrategia focalizada que no puede orientarse hacia otras cuestiones. Finalizó Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.